...de nuestras vidas de argentinos, ya despunta la celebración de las fiestas del Bicentenario. Acercándonos a ellas, nos sentimos felices, porque desde esta provincia podemos decir, con humilde convicción, algunos pensamientos que surgen de cara a un nuevo siglo de vida argentina. Esta casa guarda la imagen bendita del Señor del Milagro, imagen que viene animando la oración por la patria, rezada por tantos argentinos desde hace ya casi siete años. Aquí se nos ofrece un clima familiar, en el que quisiera testimoniar una herencia y dirigir un pedido a todos mis hermanos argentinos. La herencia la recojo de la historia de nuestra provincia. Salta quedó marcada por su amor a la patria desde los inicios de esta. Basta recordar lo decisivo de aquella batalla conducida por el General Manuel Belgrano el 20 de febrero de 1813, en la consolidación de nuestra independencia. Este pueblo ha madurado en cada generación su conciencia de civilidad, alimentado por muchos testimonios de servicio, de desinterés, de proyección. Creo no equivocarme si destaco, espigando en su historia, tres datos que están grabados en el alma de esta provincia y que son el mensaje del milagro, el legado de Güemes y el servicio de Facundo de Subiría. El mensaje del milagro. La historia de Salta se acuna en él. Desde la fundación de esta ciudad en 1582, primero fue promesa, luego encuentro, después olvido, luego una historia de comunión profunda que culmina en 1844 cuando el pueblo hace un pacto con el Señor. Desde entonces, el pueblo lo renueva cada año en una primavera pascual. La profunda experiencia del encuentro con Cristo es para cada salteño y para el pueblo una experiencia de dignidad que se afirma y de libertad que se recrea. Como el pueblo de Israel reconoce en el pacto del Sinaí el nacimiento de su condición de pueblo libre, así el pueblo de Salta, al reconocer que sólo Dios es su Señor, se sabe un pueblo libre y por ello un pueblo digno. Es que la dimensión religiosa de la persona es la base de su dignidad y la custodia de su libertad. Nunca la Argentina tuvo miedo a Dios, fuente de toda razón y justicia. Y en esta hora es muy bueno que nos presentemos ante él para alabarlo. Señor, Dios eterno, alegres te cantamos. A ti nuestra alabanza. A ti, Padre del Cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, 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 Santo Dios del Universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. El legado de Güemes. La figura del General Martín Miguel de Güemes es para los salteños un llamado a la entrega por la patria en la fortaleza hasta el heroísmo. Es digno de destacar cómo su acción de defensa de la patria fue acordada con San Martín y Belgrano en un plan estratégico al que fue fiel hasta la muerte, porque la patria se lo pedía. Este profundo amor a la tierra que nos vio nacer constituye un aporte al modo de ser del hombre del interior. Hay un estilo generoso, cordial, respetuoso, digno, acogedor, fiel a la palabra dada, que se resume en la palabra gaucho y que cualifica al hombre y a la mujer del interior argentino. Estos valores que están en la base de la cultura nacional profunda, llaman a que los tengamos en cuenta a la hora de pensar nuestra identidad. El servicio de Facundo de Subiría. A este ilustre salteño le correspondió presidir el Congreso Constituyente de 1853, que consagró nuestra Constitución Nacional, dando origen al Estado organizado que consolidó el crecimiento y la evolución de la Nación. Su figura invita a recrear nuestra fidelidad a la ley y a las instituciones de la patria. Es bueno recordarlo en este año del vigésimo quinto aniversario del regreso a la democracia en la Argentina. Convencidos que, como nos enseña la Iglesia, una auténtica democracia no es sólo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos. La dignidad de toda persona humana, el respeto de los derechos del hombre, la asunción del bien común como fin y criterio regulador de la vida política. Si no existe un consenso general sobre estos valores, se pierde el significado de la democracia y se compromete su estabilidad. Esta herencia, queridos amigos, que es viva en el corazón del pueblo, me impulsa a pedirles a todos los argentinos tres compromisos que los obispos miembros de la Conferencia Episcopal propusimos a todo el pueblo de la patria en el antar de estos años nuestros. Primero, trabajemos por continuar construyendo la Nación que queremos. Sabemos que una Nación es una comunidad de personas que comparten muchos bienes, pero sobre todo una historia, una cultura y un destino común. Por ello, debemos volver a la raíz del amor que teje la convivencia social entendida como un llamado de Dios. Elijamos nuevamente ser argentinos. Desarrollemos los valores indispensables de la vida social. Solo buenos ciudadanos que obren con inteligencia, amor y responsabilidad pueden edificar una sociedad y un Estado más justos y solidarios. Renovemos el esfuerzo por cancelar cada día la deuda social que graba sobre nosotros y nos impele a hacernos cargo, sobre todo, de los más pobres. Desde esta salta quisiera invitar a que todos incorporemos verdaderamente en nuestro corazón de argentinos a los aborígenes como hermanos nuestros. Segundo, renovemos nuestro esfuerzo por consolidar el sistema democrático desde el respeto a la Constitución y a las instituciones de la patria. Cuando el respeto a la ley constituye un bien adquirido, cada ciudadano puede sentirse libre y proyectarse dignamente. Lo contrario pone a la nación en un camino involutivo hacia la ley de la selva. ¿Será capaz nuestra generación de avanzar desde la viveza criolla hacia la nobleza que compromete? Es preciso continuar trabajando para elevar la calidad de la educación basándola en los inclaudicables valores puestos por Dios en el corazón del hombre. Animémonos a crecer en la honestidad, en la austeridad, en la responsabilidad por el bien común, en la solidaridad y en el espíritu de sacrificio, en la cultura de la familia, de la vida y del trabajo. Tercero, apostemos con audacia creativa y confianza renovada a la amistad social y al diálogo como camino para construir la comunidad nacional. El espíritu amplio e incluyente que caracteriza nuestra patria se plasmó, entre otras expresiones, en la voluntad de promulgar nuestra Constitución para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Ese espíritu fraterno hoy nos compromete a recrear los vínculos entre todos los habitantes de esta tierra y nos ilumina para mirar al otro como hermano, nunca unos contra otros. El diálogo es un instrumento eficaz para convertir la crisis en oportunidad. La fatiga que acompaña su ejercicio no es infecunda ni irrelevante. Sabernos encontrar, escuchar y hablar hasta ponernos en el lugar del otro es garantía para avanzar socialmente. Reafirmemos nuestra convicción de que una sociedad no crece necesariamente cuando lo hace su economía, sino sobre todo cuando madura en su capacidad de diálogo y en su habilidad para gestar consensos que se traduzcan en políticas de Estado que orienten hacia un proyecto común de Nación. Avancemos en la construcción de una patria de hermanos. No neguemos a nuestros niños y a nuestros jóvenes esta señal de esperanza. Hemos escuchado a Jesús en el Evangelio ofrecerse como pan vivo bajado del cielo. Hoy la Iglesia Católica, permítanme decirles a todos, celebra agradecida en su liturgia este don del Señor hecho pan que perpetúa en la Eucaristía su voluntad de entregarse por nosotros y desde dentro de nosotros darse como el pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Para los cristianos es un desafío a servir a todo hombre como el Señor. Oh Cristo, Tú eres el Rey de la gloria, Tú el Hijo y Palabra del Padre, Tú el Rey de toda la creación. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de Ti. Por último, Señora Presidenta, permítame encomendarla a la protección de la Santísima Virgen, mujer y madre, hija de Israel, amada por los musulmanes, venerada por los cristianos como madre de Dios y madre nuestra. Que ella, honrada aquí como Virgen del Milagro, la acompañe en esta hora en la que le toca a usted aportar desde el lugar de Presidenta lo mejor del genio femenino a la historia de nuestra amada Nación. Nos ponemos de pie. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo sigue siendo un don que nos mueve a todos a anunciar con palabras y obras la perenne novedad del Evangelio de Jesucristo. Recemos con confianza al Padre común. A continuación, quien representa a la Iglesia Católica Ortodoxa y en nombre de ella elevará a Dios, Padre de todos los hombres, una plegaria por nuestra patria. Bendito sea nuestro Dios en todo tiempo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Roguemos al Señor. Oh Dios eterno, Creador del Universo, no hay otro Dios más que Tú. Grandes y maravillosas son Tus palabras, admirables son Tus caminos. Te damos gracias, Señor nuestro, por la gran variedad esplendorosa de Tu creación. Te damos gracias por las muchas formas en que afirmamos Tu presencia y designio y la libertad de hacerlo así. Perdona nuestros ataques a Tu creación. Perdona nuestra violencia contra nuestro prójimo. Estamos sobrecogidos y agradecidos por Tu amor persistente a todos y cada uno de Tus hijos, cristianos, judíos, musulmanes, así como a los de otras religiones. Conceda a todos y a nuestros dirigentes, a nuestra Presidenta, los atributos de los fuertes, respeto mutuo en palabras y hechos, moderación y la voluntad de paz con justicia para todos. Dios eterno, Creador del Universo, no hay otro Dios más grande que Tú. Te lo pedimos, Señor, por las oraciones de la Santa Madre de Dios y de todos los santos, pues Tú eres un Dios bueno que amas a la humanidad. Y te glorificamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Seguidamente, el Pastor de la Iglesia Anglicana pedirá a Dios fuente de sabiduría por toda la nación argentina. Oremos. Oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Príncipe de Paz, te damos gracias porque generosamente nos has dado esta tierra por heredad. Salvador nuestro, reconocemos que muchas veces nuestras diferencias son muros que nos separan. Pero humildemente, te suplicamos que más allá de cualquier posición en la cual Tú nos hayas puesto, sea cultural, religiosa, étnica o social, que podamos forjar y trabajar con amor para la unidad de Tu pueblo. Ese amor que has mostrado en darnos a Jesús. Amor que sólo Tú puedes derramar en nosotros. Y así lograremos derribar las murallas que nos alejan. Aparta de nosotros todo prejuicio, enojo, discordia o aquello que pudiera impedir mostrar Tu bondad, justicia, misericordia y compasión con quienes nos rodean. Y particularmente con aquellos que son más débiles, desposeídos o quienes sufren. Que podamos hacer siempre Tu voluntad, sólo lo que a Ti te agrada, caminando siempre en Tu verdad, siendo fuente de esperanza y que con espíritu de servicio podamos manifestar Tu gloria, adorarte y alabarte a Ti, nuestro único y verdadero Dios. Rogamos, bendiga a nuestro país con labor honorable, conocimiento íntegro y costumbres virtuosas. Inviste con espíritu de sabiduría a quienes en Tu nombre confiamos la autoridad del Gobierno para que siempre haya justicia y paz. Que en tiempo de prosperidad llenes nuestros corazones de gozo y gratitud. Y en tiempo de angustia, no permitas que nuestra confianza desfallezca. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, el Pastor de la Iglesia Luterana orará a Dios Todopoderoso y Único Señor por el pueblo argentino. Dios Padre, que creaste este mundo en el cual vivimos, te rogamos en este momento, Señor, que nos des la sabiduría suficiente para administrar los recursos naturales de manera sustentable y sin dañar Tu creación. Nos hiciste corona de esa creación, nos pusiste por mayordomos de ella, pero muchas veces somos negligentes, no somos diligentes en su uso. Muchas veces el egoísmo nos vence y hacemos mal. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Dios Hijo, Jesucristo Redentor nuestro, Tú que por amor te hiciste como uno de nosotros para mostrarnos el camino de la salvación, Tú que decidiste padecer y morir en la cruz para evitarnos pasar por el castigo, te damos gracias por Tu gran amor y te rogamos que nos ayudes a seguir Tu ejemplo de entrega amorosa en bien del prójimo. Perdónanos por no poder ver las necesidades ajenas y ayúdanos a ser cada día más solidarios. Dios Espíritu Santo, Tú que engendraste la fe en nuestros corazones para que pudiéramos ver la luz que nos guía hacia la vida plena que nos has prometido, te rogamos en este momento por nuestro país, por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestra provincia y por todo el mundo, Señor, para que nos infundas mayor poder, mayor amor, mayor fe, para que podamos trabajar en bien de toda la comunidad, para que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos y derramar aquel amor que nos has querido dar. Señor Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos, te rogamos esto. Amén. Amén. La Iglesia de Cristo reconoce que los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y los profetas, conforme al misterio salvífico de Dios, y no puedo olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio de aquel pueblo con quien Dios, por su inefable misericordia, se dignó de establecer la antigua alianza. Cree, pues, la Iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles, y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo. Nuestros hermanos mayores de la comunidad judía, por medio de su Maestro, quieren elevar al Dios de Abrán, Moisés y de todos los profetas, una súplica confiada por nuestra querida República Argentina. Dios nuestro y nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Señor, derrama tu bendición sobre este nuestro país y sobre todos los que ejercen su autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia para que imperen siempre en nuestra nación la paz y la quietud, la felicidad y la libertad. Oh Dios de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de este nuestro país y planta el amor, la fraternidad, la paz y la armonía entre los diversos credos. Desarraiga del corazón de los hombres el odio y la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan permanentemente por la grandeza de nuestra nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron no alzará la espada nación contra otra ni se ejercitarán más para la guerra pues así está dicho porque todos ellos me conocerán los pequeños y los grandes. Amén. La comunidad musulmana que adora al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso creador del cielo y de la tierra que habló a los hombres a cuyos ocultos designios procuran someterse con todo el alma como se sometió a Dios Abraham ora también en esta celebración. Amén. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso alabado sea Dios Señor del Inverso la paz y las bendiciones sean sobre todos los profetas y mensajeros de Dios le rogamos a Dios que le dé bendiciones a todo el pueblo argentino y la señora presidenta de la República Argentina le rogamos a Dios que nos guíe al camino recto que nos dé el éxito la felicidad la tranquilidad en esta vida y la vida eterna oh Dios es descender tu misericordia tu perdón tus bendiciones sobre todos nosotros y sobre todos los argentinos le pido a Dios que haga ocurrir el bien y el mejor para todos los argentinos a través de las manos de la señora presidenta de la República Argentina Amén finalmente en nombre de toda la iglesia católica apostólica romana pedirá el Señor de la historia por nuestra patria queremos ser nación una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden aborreciendo el odio y construyendo la paz concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda Amén Escúchanos Dios de bondad y haz que todas las naciones de la tierra vivan en la paz en la justicia y en la libertad por Cristo nuestro Señor Amén como hijos como hijos de un mismo Padre hermanos entre nosotros digamos confiadamente la oración que Jesucristo Señor de la historia nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Con la opción de ser una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común exultemos con célica alegría el himno de gloria de gloria de gloria La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Señor esté con ustedes Sea bendito el nombre del Señor desde ahora y para siempre Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vayamos en paz. Feliz Día de la Patria. La celebración ha concluido. Hemos dado gracias a Dios en el Día de la Patria. Vayamos ahora a construir la verdad y el bien común. A ti Dios nuestra alabanza. Cantamos el Aleluya final. Amén. 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 De esta manera, Su excelencia reverendísima, el señor arzobispo de Salta, Monseñor Mario Antonio Carniello, ha dado por finalizada la ceremonia de este tedeum. Después de haber sido saludada por los representantes de los distintos cleros, la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se dirige hacia la entrada principal de la Catedral Basílica del Señor y la Virgen del Milagro de la provincia de Salta, acompañada también por el Vicario Episcopal para la Catedral Presbítero, Víctor Hugo Díaz. Autoridades salen al paso para saludar a la primera mandataria quien ya está próxima a la esplanada de dicha catedral. Ministros, funcionarios, invitados especiales, representantes de las Fuerzas Armadas, invitados especiales, acompañan a la señora Presidenta de la Nación. Ya en la puerta de salida, allí una columna de representantes de los gauchos de Güemes se encuentran para formar el cordón de honor a través del cual pasará la señora Presidenta de la Nación. Desde aquí la señora Presidenta de la Nación se dirigirá a hacer efectivo el saludo formal a los distintos funcionarios nacionales y extranjeros que se han hecho presentes en esta provincia con motivo de celebrarse el 198 aniversario de la Revolución de Mayo. Finalizado este saludo, se dirigirá hacia el palco central que se encuentra en el Parque Martín Miguel de Güemes en donde ya una gran cantidad, significativa cantidad de personas se encuentran aguardándolo. Saluda, ya en carácter de despedida final, la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Hasta aquí transmitieron LRA Radio Nacional y LS 82 Televisión Canal 7 junto a todas las emisoras que integran el servicio oficial de radio y televisión de todo el país en directo desde la Catedral Basílica del Señor y la Virgen del Milagro de Salta donde se ha celebrado el Tedeum con motivo de conmemorarse el 198 aniversario de la Revolución de Mayo.